¿Qué más da? Si miro a través de la ventana y no puedo pasar Si traigo cada noche esa excusa que me deja entrar Y acabo al otro lado de la puerta sin poder hablar ¿Qué más da? Y digo ¿qué más da? Si acabo al otro lado de la acera mientras sin mirar Te alejas permitiendo que las luces puedan descansar Y si las fuerzas caquean ya Remueven más las ganas de verte pasar Continuamos hablando de cultura Porque si anteriormente hablábamos de la presentación de un libro En esta ocasión vamos a hablar de música La música que nos presenta el cantante y compositor Miki Picasso Con este su tema Callejero Miki, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado Y nosotros también de poder hablar contigo y poder conocer mejor tu música Y por supuesto también a ti como artista Decir de Miki que la relación de Miki con la música ha sido desde bien pequeño Cuando comenzaste ya a recibir clases de piano ¿O me equivoco? Eso es, desde bien pequeña tuve esa inquietud de música A mi familia, además por dos partes Que eran parte de ella se dedica de alguna manera a la música Y yo con la música me llamó muy pronto Muy pronto, antes que los juguetes Lo tuyo era jugar con los instrumentos Porque eres multi-instrumentalista Pero eso sí, la guitarra acústica creo que es lo tuyo Sí, sí, lo que me hizo sentir la primera vez que escuché a alguien tocar una canción con una guitarra acústica Para mí fue indescriptible Al final pues desde bien pequeño me pillé mi primera guitarra Me encerra en mi habitación Y yo solo iba sacando durante horas las notas que me iban saliendo Y bueno, pues al final pues fíjate Desde los... Empecé con la guitarra con unos 8 o 9 años Hasta ahora pues ya pasó algún añito así Bueno, y ese tiempo digamos de trayectoria, de aprendizaje Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido ese trayecto de Miki como cantante y como compositor? Cuéntanos Pues bueno, al final yo me encantaba escribir mis letras Me encantaba escribir... Hay gente que escribir diario, ¿no? Diario, hay mucha gente que aporta todas sus sensaciones diarias en un diario Pues a mí me... Las sensaciones que tenía de tristeza, pena, alegría, amor, romanticismo Cualquier cosa que en algún momento me pudiera hacer sentir el diámetro Que la guitarra y escribía algo Y lo dejaba ahí guardado Entonces al final durante unos años pues fui teniendo pequeños fragmentos de temas Ya cuando fui madurando Y fui un poquito profesionalizándome con la música Pues fui haciendo mis primeros temas completos Y al final las redes sociales Por suerte, por gracia, la cuarentena Lo que nos hizo estar aquí en cerrar un tiempo Y tener más tiempo aún para dedicarle a hablar con otros artistas A hacer colaboraciones Pues mira, pues al final me descubrieron Y súper contento Porque puedo trabajar con mis propias canciones Mis propias letras Y eso para mí es importantísimo Ya no que pueda tener un tema propio en el reparto mexicano Lo único que ha cantado la gente Sino que sea algo escrito por mí en la época anterior Con unas sensaciones diferentes Entonces está muy bien, estoy muy contento, la verdad Sí Bueno, pues creo que lo... Digamos de manera ya profesional Te llega con el single Dime, ¿no? Eso es, mi primer tema Tu primer tema Después de Dime llega este Este que estamos escuchando de fondo Callejero Cuéntanos un poco ¿Qué ha significado para ti el decir? Bueno, pues ya esto es de manera ya más profesional Ya voy encarrilando, ¿no? Mi carrera Porque no sé si te ves en un futuro Puedes dedicándote plenamente a la música Pues es una pregunta que me hacen mucho además Y bueno A lo largo del tiempo Me he ido más hablando de ese aspecto Y lo he ido tomando de otra manera Creo que además Todo en la vida se tiene que tomar Como me lo estoy tomando yo esto Al final En mis sueños Dedicarme a la música Poder exclusivamente Dedicar todo el tiempo del mundo A seguir escribiendo, grabando Pero para mí es tan importante la música Que no quiero perder esa esencia ¿No? Si se agobia O se exige cosas que no salen en ese momento Puedes llegar a perder La emoción por la música Entonces para mí Lo que yo estoy viviendo hoy Tener canciones en plataforma digital Poder sonar en todo el mundo En mayor o menor medida Pero los números me llegan Y estoy súper contento Para mí es suficiente Entonces Dime Fue para mí la primera gran canción Que pude componer Un momento muy guay en mi vida Callejero me salió Bueno, Dime Lo escribí bastante rápido Curiosamente Callejero tardó mucho en terminarla Había muchas dudas A ver cómo producirla Y está gustando más Que Dime Me llegan los mensajes Y la gente está encantada con Callejero Y ya estamos encarcelando el tercer tema El tercer tema para mí va a ser Creo que mi favorito Sí Donde vamos a invertir mucho más Videoclip completo Vamos a hacer todo Porque bueno Es una canción que ya Es un pequeño fragmento En redes sociales Se hizo viral La gente me Casi me exigió Que la terminara Y decidimos Poder trabajar con el tercer tema Que saldrá dentro de poco Entonces Callejero para mí La historia que cuenta Y cómo lo habla Y de lo que habla Es para mí Una de las historias más intensas Que tengo Sin duda Callejero es en ese aspecto Una pasada Lo que habla Callejero Bueno te referías a ese nuevo tema El tercer single Ya dice más completo Y demás Es que tiene que ser así Poco a poco Y de aquí a X tiempo Bueno pues verás un poco Esa evolución Que estás teniendo En la música ¿No? San mejoras Claro Eso tiene que ir así Si de verdad Que vi Me pilló en pena cuarentena Pudimos hacer un parte De making of un vídeo Pero era muy difícil Muchas descripciones Tampoco me apetecía Que en el videoclip Hago tan bonito Pues al final Sería gente con mascarillas Con un montón de descripciones Que decidimos Dar un poquito de margen Y bueno Al final pues sacarla Casi sin vídeo Como Callejero Callejero sí que verás Que se hubiera entendido Se hubiera entendido mucho más Si hubiéramos podido Trabajar con un videoclip Pero al final como te digo La distancia Todas las descripciones Que ponen en diferentes sitios También nos pilló En la esa o la tercera Creo muy complicada Pero sí que esta Siguiente Creo que vamos a tener Más libertad Y podremos Trabajar de otra manera Gracias a Dios Está normalizando esto Un poquito más Y tendremos un poquito Más de margen Pero como te digo Hace poquito Me llegó un mensaje De Spotify Está haciendo tren En India En Japón La verdad es que En ese aspecto Estoy muy contento Porque bueno Que son en esos sitios Hago escrito por ti Es una sensación Única Sí Por tanto decimos Que bueno Pues está disponible En las distintas Plataformas digitales Se está escuchando También en las radios Próximamente Ese tercer single No sé si nos puedes Decir el título Nos puedes avanzar Pues es algo curioso Porque yo subí un fragmento Sí Donde lo apodé Como sueños Sí Tenía una Bueno una idea De la canción diferente A la que luego terminó Cuando la hice entera Y la canción Bueno la canción Ha pasado y lo sabe Hablan de que Pueden empezar Lo mejor que vaya a hacer Entonces bueno A mí me gusta mucho Estamos haciendo Producción en piano Muy guay Creo que va a ser Algo bastante interesante Pero bueno Vamos a ir paso a paso Callejero sigue sonando Y sigue gustando muchísimo más De lo que me podía esperar Además Soy muy crítico conmigo mismo Y al final pues siempre Quiero cambiar cosas Y al final Callejero Sonando y gustando muchísimo Y eso a mí me hace muy feliz Un buen sonido El que tiene este tema Callejero El segundo single De este joven Micky Picasso Que ya está a punto Del tercer single Y cómo se presenta En los próximos meses En los que Si la situación de la pandemia Nos lo permite Esperemos que sí ¿No? Empieza ya a moverse Lo que es las actuaciones El veranito ¿Cómo se prevé Que sea este año Para Micky? Bueno pues Espero que Espero que Bueno Como te digo Todo ha sido siempre Todo ha sido más difícil En esta cuarentena Todo ha sido mucho más lento Y tengo muchos temas Aún por querer hacer Y grabar Entonces yo no Ya le dije a Bueno le dije a mi representante A mi seleccionario Que no iba a seguir Un escenario Hasta no tuviera Una estructura potente Para poder mostrarla No tengo prisa Como te digo Para mí la música Es lo primero Y para mí la música No es Buscar corriendo fama Subiendo un escenario Y no Para mí creo que Tengo que sacar Un disco Muy personal Tener unos temas Más hacia adelante Y a partir de ahí Empezar ya a moverlo Y muy orgulloso de ello Entonces bueno Estamos abiertos a todo Creo que hay más Un poquito más de salidas Ahora Y las cosas Están un poquito más fáciles Pero Habíamos sido muy centrado En la grabación Del siguiente tema Que salga todo Como tiene que salir Y a partir de ahí Imagino que lo demás Irá solo Irá rodando Verdad Claro que sí Y como se dice Las prisas No son buenas consejeras Tampoco Para nada Así que mejor Poquito a poco Que lo que tenga que llegar Llegará El éxito El conocer a este joven A Miki Picasso Pues claro que sí Esta es la carta presentación Que nos hace aquí En Radio Arcos Este callejero Esperamos de volver A escucharte En muchos más temas Miki La oportunidad también De poder hablar contigo Y que nos cuentes un poco Bueno pues como ha ido De aquí en adelante Te deseamos muchísima suerte Y te agradecemos la atención Que nos has prestado En esta mañana Igualmente Y bueno decir Que quien me quiera Se excusar O me quiera seguir en Instagram Lo que más subo entre media Son muchos covers Canciones conocidas A piano o guitarra Y quizás a la gente Le guste un montón Como Miki Picasso M-I-K-I-L-A-T-I-N-A-E Miki Picasso Ahí me tendréis En TikTok Instagram Facebook Y en YouTube Por supuesto Muy bien Yo creo que ahora Un placer Sí Yo digo Te iba a decir Ahora mismo Bueno pues cualquier persona Cualquier joven Y no tan joven Bueno pues buscando En internet Damos con lo que Queremos dar Y en este caso Pues tecleando El nombre de Miki Miki Picasso Vamos a dar con él Rápido Rápidísimo Bueno pues Miki Lo he dicho Muchísimas gracias Nos vamos a quedar Disfrutando del tema Al completo Si te parece bien ¿Vale? A vosotros siempre Muchas gracias Y nos vemos Os escuchamos pronto Gracias Gracias Un placer Chao ¿Qué más da? Si miro a través de la ventana Y no puedo pasar Si traigo cada noche Esa excusa Que me deja entrar Y acabo al otro lado De la puerta Sin poder hablar ¿Qué más da? Y digo ¿Qué más da? Si acabo Otra noche Desolado Sin poder cantar O canto al otro lado De la acera Mientras Sin mirar Te alejas Permitiendo Que las luces Puedan descansar Y si las fuerzas Pa' quedan ya Remueven más Las ganas De verte pasar Y una sonrisa Comence más Que una vida vacía Si no estás Me marcho una vez más Sabiendo que mi corazón Se enfría Ni cuenta te das Pensando que si tú Me conocías Ni un hola ¿Qué tal? Rompiéndome los dedos Escribiendo Y pienso ¿Qué más da? Ya da igual No lo quiero pensar Si debería cerrar los ojos Irme y dejarlo ya Hacerme la idea Que esto no ha pasado Si merezco más Que una vida Intentando idealizarte Y mientras ¿Qué más da? ¿Qué más da? Y cuando mires Y no esté ya Puede que te preguntes ¿Cuándo volverá? Y siento decirte Que nunca más Que el tiempo ya ha pasado ¿Qué más da? Y digo que más da? ¿Qué más da? Y digo que más da? Y digo que más da Siode en el próximo No lo querer Noo Que más da? Gracias.